Aplausos Le daremos la palabra a Donald Master, Orlando Vega Buenos días, gente Buenos días Buenos días ¿Cómo se encuentran? ¿Bien? ¡Bien! Muchas gracias a los bienvenidos el día de hoy Es muy importante para mí Porque es un grupo de la iglesia que viene en mi familia Y era mi tiempo que estaba aquí Estaba hablando de ustedes Espero que estén en el momento Y... Me van a hacer como en el micrófono No estoy muy hablador Pero les doy la gracias a todos Gracias a todos Gracias a todos Los papás que están Y yo voy a mí Y son los directores Y yo también tiene cobarde Y... Si ustedes necesiten de ellos Y nosotros van a estar los cuatro para ustedes Si lo que necesiten de mí Es una de las que nos interese por estar aquí Buenos días, muchas gracias ¡Aplausos! Aplausos Aplausos Gracias.